Antes de emprender este o cualquier otro programa de ejercicios, consulte a su médico. Bienvenidos a otra sesión de Yoga para la Libertad. Mi nombre es Anne Moxe y les voy a ir guiando durante esta sesión. Bueno, el Yoga se ha dicho que es excelente como ciencia y como arte. Ciencia porque realmente hay una sabiduría de sanación atrás del Yoga. Realmente de poder equilibrar el cuerpo y volverlo a homeostasis, que es un lugar de salud, un lugar equilibrado, donde tus defensas están trabajando por ti y aunque ya escucharán que yo tengo la voz un poco tomada por la gripa, es un deporte, una actividad física que puedes seguir haciendo aun cuando estás con gripa. Claro que en los días de gripa nos atendemos especialmente a subir las defensas. Entonces hoy vamos a ver específicamente una práctica que te pueda ayudar a hacer eso. Más allá de que como arte está creando belleza, cada una de las posturas se considera que es una ofrenda. Estás ofrendando todo ese arte de la belleza de la postura al universo. Entonces es ciencia y es arte. Entonces hoy también vamos a ver cómo ciencia, cómo se utiliza como cross training, que se dice en inglés, que es básicamente para complementar el tipo de deporte que tú estés haciendo. Entonces si estás haciendo alpinismo, montañismo, cualquiera de las que acortan cuádriceps, principalmente estos cuatro músculos que tenemos en las piernas, la parte de adelante de la pierna, acorta generalmente los cuádriceps, cualquiera de esos, correr, el step también, acorta estas de acá. Entonces lo que vamos a hacer hoy es justamente atender estas y ver las antagonistas que son los isquiotibiales, que en yoga te da una flexibilidad muy especial para alargar estas de acá, tanto como estamos alargándolas de adelante. Entonces manos a la obra. Juntando las manos adelante del chakra del corazón, vamos a centrar la atención sobre la respiración. Y vamos como en otros programas a ir cerrando un poquito la glotis para escuchar ese ruidito de suspiro interno, como si estuvieras limpiando tus lentes, pero un ja en vez de hacia afuera, hacia adentro. Entonces cierra un poquito la glotis y forza el pasaje del aire a través de la garganta. Está entrando por fosas y llegando al nivel del corazón. Trata de bajarlo tantitito más hacia el abdomen, donde realmente estés aflojando el diafragma y realmente pueda llegar profundo la respiración. Muy bien, vamos a un minuto de esa respiración consciente. Gracias. 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 Muy bien. Entonces vamos a empezar haciendo unos estiramientos muy ricos que van a ayudar a que esté balanceada y equilibrada la pierna también, que nos alargue los cuádriceps y también alargue isquiotibiales. Entonces, la postura así de cajón, ¿no? La que realmente hay que hacer siempre es perro boca abajo, que la vamos a tomar desde el niño. La vamos a tomar directamente subiendo en vez de adelantar en la postura, voy a subir a perro desde el niño. Desde esa postura bajando al niño otra vez. Voy a bajar al niño y acá subo axilas, conecto atrás y simplemente empujo y subo sin adelantar la postura hacia adelante. Voy a caminar el perro, voy a llevarlo de paseo, voy a extender isquiotibiales acá, extender la otra, flexionando la rodilla. Sientan el jalón atrás de los muslos, estiren bien ahí atrás, separando los isquiones, los huesitos sobre los que nos sentamos, separando las pompis entre sí y estirando ricos hacia arriba y hacia atrás. Muy bien. Y ahora vamos a tomar primero al corredor, el corredor que es la que hemos hecho en tantos otros programas, extendiendo hacia adelante, exhalo, bajo la rodilla al piso, inhalo, subo, exhalo, bajo, esto está ayudando a abrir la cadera, exhalo, perro boca abajo, extiendo hacia atrás, llevo el otro hacia adelante, hombros bien atrás, subo las puntas de los dedos de las manos para tener más posibilidad de conectar atrás del corazón, los homóplatos cierran acá atrás y extiendo la pierna lejos, fuera de la cadera, exhalo, bajo, inhalo, vuelvo a subir proyectando el corazón hacia adelante, bajando sobre la exhalación y subiendo sobre la inhalación. Pruebenlo ustedes en casa. Muy bien. Si ya hicieron eso, vamos a ir directamente al perro boca abajo y desde esta vamos a tomar una que tiene un nombre complicado, pero es muy, muy buena. Escapada Raya Kapotasana. Llevo un pie en línea con la muñeca opuesta. Activen este pie, el pie tiene que estar súper, súper activado, separando los dedos entre sí. Y despacito voy a activar ese pie, voy a bajar la rodilla, un poquito asomada a un ladito de la mano de adelante. Inhalo, alargo, extiendo, exhalo, bajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo nuevamente y bajo a los codos, extendiendo toda la columna hacia adelante. Esto, todo el tiempo tiene que tener el pie activado, que esté trabajando ese pie para proteger la rodilla. Chequen que la cadera haya quedado más o menos nivelada, extiendo más la cadera hacia atrás y ahora lo que voy a hacer es una extensión de cuádriceps, que son las de adelante del muslo. Entonces, me inclino, voy por el pie atrás, flexiono la rodilla, voy por el pie, extiendo, alargo más, llevo que la cadera esté nivelada. Cuando ya esté, voy por el lado interno y extiendo, cerrando esa rodilla, la cierro y llevo el muslo, digo el talón, por el lado externo del muslo. Toca la parte externa de mutualidad del glúteo y extiendo en la otra dirección. Alargo más, extiendo más. Si eso es juego de niños, entonces ya subo al otro lado, puedo tomarlo con las dos manos y extender hacia arriba. Es muy rica esta y se siente luego luego el trabajo en cuádriceps. Ahora aproximo la rodilla, subo toda la pierna y me voy a perroca abajo nuevamente. Máxima extensión. Esta la usan muchísimo los que están en olimpiadas, en competencias fuertes, porque es la que más rápido abre cadera. En general, todos los otros deportes cierran cadera, especialmente las que hemos mencionado. La de montañismo, alpinismo, la escalada, siempre acorta cuádriceps. Estas de acá se quedan más cortas. Y el puro sedentarismo, los sedentarios que nos hemos vuelto en nuestro estilo de vida actual, también acorta isquiotibiales y cuádriceps. Entonces, hay que alargarlas. Y estas son ideales para eso. Flexión, cierro. Y si es posible, extiendo el brazo hacia arriba. Si también es posible, extiendo la pierna. Trabaja contra las manos atrás y uso ese pie contra los brazos que se extienden. Máxima extensión. Se siente el brazo en la cadera. Es delicioso, además de que realmente nos lleva a un lugar muchísimo más equilibrado. Muy bien. Vamos a ver una que también nos va a ayudar a extender estas un poquito más. Lo que es, es extiendo la pierna derecha, alargo el talón hacia adelante. La otra la flexiono y tengo el pie rozando la parte externa del muslo. El talón rosa la parte externa del muslo. Checo que la cadera esté nivelada. Extiendo, máxima extensión. Exhalo, bajo un poquitito. Y estoy volcando desde la pelvis. No estoy redondeando desde la columna, sino que estoy volcando desde la pelvis. Entonces pueden separar las pompis, todo lo que sea necesario. Y si es necesario, simplemente me siento sobre algo que pueda volcar mejor la pelvis por mí. La vuelco hacia adelante. Eso es. Inhalo, extiendo. Esta es excelente también. Estoy clavando el talón en el piso. Los dedos retraen hacia atrás. Inhalo, extiendo. Exhalo, bajo. Esto requiere bastante y te da eventualmente la flexibilidad que necesitamos. Muy bien. Y vamos haciendo el otro lado, por favor, en casa. Entonces, si estoy usando cobija, no más lo uso sobre un lado, porque el pie va a estar del otro lado de la cobija. Eso es. Extiendo, separo, hago espiral interna. Extiendo el talón. Extiendo la columna. Abro bien el pecho. Exhalo. Voy bajando hacia adelante. Inhalo. Y vuelco hacia adelante. Se siente el estiramiento fuertísimo acá atrás. Y los dedos están protegiendo la rodilla. En todo momento tienen que estar protegidas por el trabajo de los pies. Muy bien. Inhalo, extiendo. Exhalo, bajo un poquitito. Eso es. Inhalo, extiendo. Es muy rica esta y bastante, relativamente fácil. Muy bien. Quizás no estén todos de acuerdo ahí en casa. Pero hagan lo que puedan. Lo que hagas va a ayudar de alguna forma u otra. Y para los que no los pueden acompañar hasta el final, vamos a terminar este segmento con una pequeña, lo que se llaman de dharana. Que es un ejercicio de concentración mental. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente observar el final de la exhalación. La pausa al final de la exhalación. Entonces, respiras normal. Lo recibes lo más abajo en el abdomen que puedas. Y vas observando el final de la exhalación. Inclusive, si tienes problemas con insomnio y para conciliar el sueño. Eso es donde quieres llevar la atención. Y con eso, les vamos a soltar a los que se tienen que ir, que no nos pueden acompañar hasta el final. Los demás, acompáñenme. Y en esa pausa, al final de la exhalación, suelto más. Suelto el diafragma. Suelto los órganos internos. Simplemente suelto. Y para poder realmente concentrar la mente, no hay como las posturas de equilibrio. Que, en realidad, se pueden hacer en cualquier hora del día. A la noche, ayuda mucho a desestresar, en realidad. Porque al realmente concentrar toda la atención sobre el equilibrio, mantenerse de pie, la mente no se puede ir a ningún otro lado porque te caes. Más allá del hecho de si tenemos equilibrio o no. Entonces, las de equilibrio son realmente súper útiles. Para días son excelentes. Para el día que tienes que ir a negociar el contrato con tu jefe, recobrar tu centro. Si en algún momento se te va, puedes quitar el pie, como acabo de hacer yo, y recuperar la postura. Entonces, enredo una pierna alrededor de la otra. Pero vean, la de abajo está micro flexionada, para tener más energía muscular. Entonces, la enredo con la otra pierna, extiendo los brazos. Esta es la del águila. Entonces, son las alas de un águila, piénsalos. Y ahora, cierro, extiendo y ofrendo hacia adelante, desde el pelvis. Estoy volcando la pelvis hacia adelante. Estiro los codos más allá de las rodillas. Respiro. Respiro. Inhalo. Vuelo hacia arriba, extiendo la pierna, exhalo, bajo. Pruébenlo. Si tienes una pared cerca, siempre es útil tener una pared cerquita para ayudarte con el equilibrio. Micro flexión al otro lado, la rodilla. Alredor de esta, entonces, voy a enredar la pierna, como una enredadera. Activen los dos pies. Extiendo los brazos y cierro, extiendo. Me puedo ayudar, como hice yo recién con el pie. En cualquier momento puedes bajar ese pie si se te va el equilibrio. No te preocupes. Haz lo que puedes. Abrazo canal central, extiendo los codos y miro hacia adelante. Exhalo, inhalo, extiendo, vuelco más. Exhalo, largo, inhalo y vuelo. Exhalo y bajo. Estas, háganlo dos, tres veces de cada lado. Nosotros, por falta de tiempo, lo vamos a cortar un poquito. Esa misma, lo que está haciendo es abrir estas, que se llaman periformes, que son los que dan la forma a los glúteos. Entonces, hay una bastante intensa, que ya se considera nivel dos, por lo menos en la escuela en la que yo estoy certificada en Estados Unidos. Puedes usar una cobija para ayudarte a entrar más fácilmente en él. O, se los voy a demostrar cómo usar la cobija, si es que la vas a usar así. Dejo una rodilla con el pie hacia el lado opuesto. La otra la voy a cruzar adelante. Pongo rodilla en frente de rodilla. Activo los dos pies y me voy sentando sobre la cobija. La llevas un poquito más hacia atrás para que no te estorbe, pero que te sirva para levantar la cadera. Rodilla sobre rodilla. Si esto es muy fácil para ti, entonces entre de la forma tradicional, que es desde perro boca abajo, simplemente lo que voy a hacer es, voy a llevar un pie más al centro, cruzo acá, cruzo la otra atrás y me voy sentando. Si esto está muy intenso para ti, usa la cobija. Y voy, los pies están de cada lado de la cadera. Para tener los pies de cada lado, requieres tener bastante abierto la cadera. Entonces, tómenlo con calma. Si esto está muy intenso para ti, usa, por favor, la cobija. Y quizás necesites varias cobijas que esté tan cerrada la cadera. Estas son el pulso de cómo anda tu cadera. Si está muy cerrada, quiere decir que tu columna está en serio riesgo también. Y los dolores de espalda baja, hombros y demás, vienen porque la cadera está demasiado cerrada. Entonces, ahora vean cómo voy a entrar a los brazos. Extiendo los brazos. Voy a llevar un codo, flexiono el codo y llevo la mano atrás. Se los voy a mostrar dándole la espalda, un segundo. Entonces, acá voy a llevar una rodilla en frente de la otra. Eso es. Y me voy sentando. Los pies activados. Los dos pies están activados para proteger rodillas. Ahora llevo un brazo atrás y el otro por el lado interno del brazo. Tomo el codo y voy caminando el brazo hacia arriba. Hacia lo más arriba que puedas. Extiendo la cadera. Dejo la mano ahí. Extiendo el otro lado. Máxima extensión. Exhalo. Cierro acá. Y engrapó. Las dos manos se toman. Y si eso es juego de niños, voy a extender hacia delante toda la columna. Volcando la pelvis. Se siente fuertísimo en la cadera. Vamos a ver el otro lado. Hay una forma de salir que se parece a la salida de Michael Jackson de su performance. Ahora voy a llevar el otro lado. Entonces, la que tenía adelante va a ir atrás. Y la que tenía atrás va a ir adelante. Entonces, vamos a ver cómo tomamos del otro lado esta misma. Los dos pies activados. Trato de nivelar la cadera. Separo las pompis entre sí. Si está muy intenso, puedo usar una cobija. Inclusive, una cobija ya más cerrada para darte más altura. Entonces, puedo usarla. Se vuelve mucho más cómodo, la verdad. Los pies activados. El problema es que no te está dando tanto trabajo de apertura de cadera. Entonces, hago lo que puedo. Una rodilla arriba de la otra. Extiendo los brazos. Ahora va a ir esta hacia abajo. Entonces, voy por el lado interno del codo. Voy caminando esa mano hasta la base del cuello. Extiendo el otro lado. Tomo las manos atrás. Codo hacia arriba. Codo hacia abajo. Exhalo. Y puro abdomen. Extiendo toda la columna hacia adelante. Cuidado acá. Tiene que haber mucho trabajo de abdomen. Porque puedes darte un desgarre o una contractura. Entonces, quizás hasta aquí lleguemos y no hagamos los brazos. Hagan lo que ustedes puedan. Hay gente que medita en esta postura. Así que, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Muy bien. Esa lo que hace es abrir igual que Garudasana, la del águila que hicimos antes de pie. Esta es la cabeza, se llama la cabeza de vaca. Y es excelente para ir abriendo y extendiendo el Periformis. Vamos a hacer una más que es la clásica de todas para Periformis. Para este músculo de acá. Que es Ardha Matsyandrasana. Esta es excelente. Vuelco la pelvis. Llevo el pie del otro lado de la rodilla. Está activado ese pie. Y extiendo. Voy a la torsión acá. Es una de las torsiones más efectivas a esta hora del día. La rodilla es la que más queremos hacer. Desintoxicar de todo lo que ha sido el trabajo del día. Desintoxicar a nivel mental, a nivel físico y a nivel corazón. Si esto es juego de niños para ustedes, pueden enlazar las manos atrás. Y miro por encima del hombro. Eso es. Estoy separando en todo momento los codos entre sí. Y hacemos el otro lado. La rodilla mirando hacia adelante. El pie del otro lado. Eso es. Separo bien los isquiones. Voy por altura. Y extiendo y voy torciendo. ¿Desde dónde? El giro desde... En realidad es una torsión. Porque no estoy moviendo nada. Es una torsión que toma desde abajo del ombligo el torso, la cabeza al final. No nomás tuercen la cabeza, que es lo típico. Tuerzo desde el centro. Es como una espiral que va subiendo toda la columna vertebral. Eso es. Separo codos entre sí. Una vez que ya estés más o menos acá, puedes usar codo contra el muslo. Puedes quedarte acá. Si esto es muy fácil para ti, entonces llevo el brazo por abajo y entrelazo atrás. Sigo separando los codos y extiendo el torso hacia arriba. El abdomen está trabajando. Estas son las maravillosas para bajar de peso y quemar los rollitos más difíciles, que son estas de las laterales, son difíciles de quemar. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar para terminar una restaurativa que es maravillosa, que para subir las defensas del cuerpo es la mejor. Entonces lo que hago es, me acuesto de costadito, en postura fetal, la cadera bien pegada a la pared, me acuesto, eso es, y uso la pared para ir subiendo la cadera a la cobija. La cobija puede estar enrollada como la tengo yo, o doblada en cuatro partes, lo ideal. La columna está únicamente el sacro, la parte plana de la columna abajo. Esa es la que tengo sobre la cobija. Y acá, esta es maravillosa, nos vamos a quedar acá unos cinco minutos, por favor, ustedes en casa. Es una excelente forma de desintoxicar el cuerpo después de un día pesado. Y podemos llevar las piernas separadas contra la pared. Esto lo podemos mantener otros cinco minutos. Y estas que con las dos plantas de los pies juntos, eso es. Y suelto todo lo demás. Cinco, cinco y cinco. Cinco minutos en cada lugar. Es deliciosa y esta es justamente para como estoy yo. Con un poquito de gripa, que no se nos vaya a instalar, volver crónico. Estas son las que ayudan tanto a retomar la salud. Muy bien. Y para terminar, quisiera darles una pequeña... Es otro dharana que va a ser... El dharana, la única diferencia con meditación y dharana, es que el dharana es un poco más intenso. Está trabajando la mente. Está realmente... No nomás escuchando, como decimos, que la meditación es un escucha. La oración es un diálogo. Pero el dharana es una concentración. Entonces, lo que voy a llevar es la concentración de esa pausa al final de la exhalación, como estábamos haciendo antes. Pero también lo que voy a hacer es extenderla ahora. El mismo tiempo que esté durando la respiración. Si estoy inhalando en cuatro, exhalo en cuatro y suspendo cuatro. ¿Ok? Vean, si es demasiado, no más hagan dos segundos de descanso al final de la exhalación. Entonces, cuatro inhalo, cuatro exhalo, cuatro suspendo al final de la exhalación. Si es muy intenso, no más suspende dos segundos. Hombros bien atrás, cuidando la postura. Eso es. Abro el pecho, conecto con la respiración y voy tomando la cuenta de mis respiraciones. Eso es. Inhalo en cuatro. Exhalo en cuatro. Inhalo en cuatro. Suspendo cuatro. Inhalo en cuatro. Inhalo en cuatro. Exhalo en cuatro. Suspendo en cuatro. Sigan haciéndolo. Por lo menos unos cinco, diez. Entonces, idealmente, 24 minutos es la práctica ideal para este tipo de ejercicios. Y si llega un punto en que ya te sientes tan bien, que ya no necesitas seguir haciendo la práctica, puedes soltar la práctica y quedarte en esa conexión contigo mismo. Namaste. Que tengan una muy buena noche. Noten. Noten.